Max Verstappen volvió a dominar el Red Bull Ring y se apoderó de la pole position para el gran premio de Styria, mientras que Checo Pérez fue quinto, pero arrancará en cuarto este domingo ante la sanción de Valtteri Bottas, quien fue segundo, pero cayó a la quinta plaza. Fiel a su estilo, el mexicano volvió a venir de menos a más. En la Q1 logró su mejor vuelta en el último intento y terminó en cuarto puesto, pero su mejor actuación vino en la Q2, donde fue el líder con 1.04.638, tiempo que repitió en la Q3 que le valió la quinta plaza. Por otra parte, las caras series comienzan a hacerse presentes en Mercedes, que perdieron la pole position de este circuito por primera vez en las últimas seis carreras. Bottas hizo una gran Q3 con un tiempo de 1.04.537, pero cayó tres lugares debido al incidente en los pits, que sufrió durante la práctica libre 2 del pasado viernes. Lewis Hamilton será segundo este domingo, pero está consciente de que los Red Bulls son aún más rápidos en el ritmo de carrera, por lo que será complicado superarlos. La gran sorpresa del día la dio Lando Norris de McLaren, quien saldrá en tercer lugar de la parrilla de arranque del Red Bull Ring y sigue consolidándose como uno de los grandes animadores en la parte media de la clasificación. Se espera que para la carrera de este domingo la lluvia se haga presente, por lo que Checo Pérez, Max Verstappen y Red Bull tendrán que idear una estrategia perfecta si quieren hacer valer la localía y alejarse aún más en el campeonato de pilotos y constructores. Para más información ingresa a marcclaro.com ¡Suscríbete al canal!